¡Ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí, Felipe! ¡Ahora sí nos están escuchando todos los amigos en la casa con esta música que es bien noventera, en donde estamos partiendo nuestro programa hoy día, que es día ya miércoles 17 de agosto, mitad de la semana, escuchando esta música que yo la bailé muchas veces. ¿Cómo era esta que se bailaba? ¿Te acuerdas tú, José? No, no, pero sí que era así. No, eso es reggaetón, José. Estaba equivocado, pero esta no me acuerdo cómo era, porque había una que bailaba con la patita así. ¿Cuál era esa? ¿Ah, sí? No, yo creo que era... Sí, era bien rápida, ¿sí? No me acuerdo, pero lo que sí que vamos a estar con mucha energía durante este día miércoles y, bueno, vamos a estar en un día que es bien sano, con hartas cosas positivas para todos ustedes. Vamos a estar hablando con nuestro amigo de prevencionista de riesgos, que nos va a comentar todos los riesgos que hay en la misma casa. Usted lo puede creer, señora. La semana pasada estuvo acompañándonos, pero ahora, como nos quedamos cortos, vamos a continuar hablando de todas esas cosas que uno le puede pasar por ahí, el cable de la plancha. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay accidentes con el agua hirviendo? Sí, que sucede en el mismo hogar. También vamos a tener la visita de un especialista, un psicólogo que nos acompañó la semana pasada y nos va a hablar acerca de los tratamientos de la adicción. Y vamos a terminar la jornada con nuestros amigos deportistas. Ya se viene Christopher y Pamela que nos van a enseñar una nueva rutina. Pero no nos devoremos más. Y, por favor, anunciemos con mucho entusiasmo y mucha energía la frase más importante del día. Y quédese con nosotros porque ahora comienza. ¡Juntos se pasa mejor! ¡Juntos se pasa mejor! Ya, hemos regresado. Son ya las 10 de la mañana con 4 minutos y agradecemos que nos estés viendo. Esto es Canal ISV, donde está la programación más sana y más entretenida de la televisión. Me da tanta risa cuando dice eso, José. Sabes que después en la tarde me acuerdo y me sigo riendo. Pero vamos a hacer que los amigos también disfruten durante todo el día con harta sonrisa, ¿cierto? Pero primero, antes que todo, vamos a comenzar recordándoles a todos ellos cómo nos pueden ver. A través de qué señales. Y es por eso que en Televisión Abierta usted nos puede encontrar en la señal 44. Y en GTE de Manquehué también estamos en la señal 44. Y recuerde que en Telefónica del Sur nos puede encontrar en la señal 44. Ahí, 44. Y por supuesto, oh, por supuesto, me salió un por supuesto. En la señal 51 estamos en transmisión HD. Sí, así que ya los amigos corran la voz y pónganlo ahí en su Facebook. Comenten para que cada vez sea esta familia mucho, mucho más grande. Le enviamos un saludo también a todos nuestros amigos que nos están viendo en el extranjero, en Latinoamérica, ya a Jesús TV, en Colombia, en Venezuela, a Power Channel también. Un saludo a todos ellos que nos están visualizando en estos instas. Sí, que se contactan con nosotros siempre para mandarnos todo su cariño, todos sus saludos y mensajes muy bonitos para nosotros como canal. Además, ayer nos engañaron, José. ¿Por qué lo dices? Sí. Tú también me engañás. Ah, sí. Es más. ¿Tienes prueba? Tengo pruebas. Vamos, dígame. Así que corra video. Ah, te imaginas, qué susto. Pero lo que sí te puedo decir es que dijeron que iban a caer dos o tres gotitas. Había probabilidades de algunos chubascos muy débiles. Y no pasó nada, lo que yo me alegro muchísimo, pero me engañé. En Santiago, ayer a las 8 de la noche, porque esto se esperaba a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche cambió el tiempo. Hubieron unas lluvias, perdón, unas nubes amenazantes. Se cubrió todo el cielo, estaba pero entre un tono rosado, rojo. Yo dije, va a llover. Sí. Cambió hasta la temperatura. Bueno, sí, por la tarde, depende cada sector, pero en la tarde, fíjate, que por lo menos para San Bernardo, Calera de Tango, hubo sol. Y eso significa que en el fondo estamos con toda esta onda del cambio climático. Uy, sí, sí. ¿Cierto? También me está haciendo el mismo comentario. El cambio climático en el colegio también se está hablando. Esto es producto de lo que nosotros también hemos ocasionado. Así que hay que estar ahí atentos para cuidar el medio ambiente. Pero vamos a ver qué nos dice nuestra Cámara 63, que se encuentra en dirección a la plaza. ¿Dónde está? Porque nuestros estudios recuerden que estamos ubicados en la comuna de San Bernardo. Y estamos en vivo y en directo. Y estamos en vivo y en directo cada día junto a ustedes. Ahí vemos la Cámara que se encuentra en dirección a la plaza de San Bernardo, ¿cierto? Y estamos viendo que hay un movimiento ligero. Por lo menos más que ayer. Más que ayer, exactamente. Estaba muy apagado el centro. Ahora ya hay mucho más movimiento, hay más gente. Muchos de ellos quizá van a hacer algunos trámites, van al colegio o vienen de. Y, bueno, un saludo a todos nuestros vecinos de San Bernardo. Y también a todos los vecinos de las comunas que nos ven en estos momentos a lo largo de todo el país. Bueno, yo creo que los que van a esta hora, José, al colegio van atrasados. Así que vayan sacando la libreta de comunicaciones para que le registren el atraso inmediatamente. Porque generalmente en los colegios a las 8 de la mañana es el ingreso. A no ser que estén haciendo la cimarra, así que atentos. No, ahí tenemos que estar. Ahí hacemos un zoom y sacamos una imagen ahí, congelamos la imagen. ¿Ya? Sí. Y sabes que además de eso, como nosotros siempre nos gusta estar bien atentos y entregándoles la mayor información posible, vamos a darles el tiempo, cómo se va a estar en este día. Pero además de ello, vamos a contarles cómo va a estar dentro de estos días, José. Así es que vaya nuestro querido modelo José a contarles inmediatamente en qué y cómo se encontrará el tiempo durante estos días y en el día de hoy. Bien, en San Bernardo y en la región metropolitana la tónica es la siguiente, está nublado, muy nublado, dice el registro. Y hay 10 grados de temperatura, no hace mucho frío, pero también la invitación es que no se exponga a estos cambios de temperatura. Entonces, esperamos una máxima de 16 grados y para el día de mañana también vamos a tener una máxima de 16 grados. Eso sí, va a estar parcialmente soleado. Eso es en la comuna de San Bernardo y la tónica que también va a suceder en la región metropolitana. Os saludamos a nuestros amigos de Arica que en estos momentos están con un cielo nublado y tienen 16 grados. Oye, muy agradable la temperatura en Arica. Sí, el norte particularmente tiene esas temperaturas generalmente. Y para mañana en Arica esperan una temperatura máxima de 20 grados y el día de hoy también se espera una temperatura máxima en Arica de 20 grados. Saltamos inmediatamente al sur del país. Ahí estamos viendo un saludo a todos nuestros amigos de Puerto Montt que está muy nublado. Hay 5 grados de temperatura. Y atención que está la tónica en estos instantes para el sur. Es lluvia, está lloviendo desde Concepción hacia el sur. Así que hoy día van a tener también algunos chubascos, una temperatura máxima de 10 grados y para el día de mañana va a continuar lloviendo. Y también se espera mañana una temperatura máxima de 10 grados. Así que un saludo a nuestros amigos en el sur. Claro que tenemos harto de amigos en el sur. Fíjate que a mí me han llegado hartas solicitudes de amigos del sur. ¿Solicitudes de? De amistad por Facebook. Sí, así que les mando un besito a todos ellos, no recuerdo bien los nombres. ¿Puros pitutos también por ahí? ¿Solicitudes de pitutos? No, no hago pitutos para el sur. No hago pitutos para el sur todavía porque tú sabes, tengo otra hija y la prioridad es la familia. Pero nos vamos a ir inmediatamente a saludar a nuestros amigos que se encuentran en este día de Onomástico. El día de su santo que antes se había perdido y nosotros lo estamos instaurando nuevamente como programa, como canal. Porque es rico que te saluden. Hay tan pocas instancias para celebrarnos, para querernos, para abrazarnos. Por lo tanto, nosotros instauramos nuevamente este día para que la gente se acostumbre a volver a saludar y a quererse mucho. Y para eso saludamos a Eusebio y Beatriz. A todos ellos les mandamos muchos saludos. Y fíjate que mi hija se llama Angelina Rosa Beatriz González. Mira. Así que ella está de santo hoy día, mi hija mayor. Y también mi abuelita, que adivina cómo se llamaba. Angelina también. ¿Beatriz? Pero Angelina Beatriz. Angelina Beatriz. Bueno, un saludo entonces a la abuelita y un saludo a tu hijo la mayor. Así que hartos besos. ¿A quién más tenemos, Beatriz? Yo saludo también a don Eusebio Olillo, que era amigo de Ramón Carnicet, que son los autores de la canción nacional de nuestro país. Así que también recordamos a un personaje histórico. Y tú me decías Betty Boo. Betty Boo. Ah, mira. Claro, Betty Boo. ¿Se acuerdan de esa bonita que era pelito corto? Ah, verdad. Oh, yo también conozco a Beatriz, que hace muchos años que no la veo. ¿Cuál? A Beatriz Gerser. Así que un saludo también a Beatriz Gerser, que es un saludo para ella. No, es una amiga delicada, pero es chico. Así que un saludo para ella, para su familia y para todos sus hermanos que compartí con ellos cuando era chico. ¿Qué es la Beatriz? Beatriz. Beatriz Campos. Beatriz Vicencio. Beatriz Vicencio. Beatriz Vicencio, ¿no? Beatriz Vicencio, era una persona de la moda. Sí. Sí, como la moda del día. La moda del día. Beatriz Vicencio. Tienes toda la razón. Así que para todos ellos, mucha salud. Y recuerden, llamen por teléfono. ¿Qué les cuenta? Mande un mensaje de texto. Un ratito para decir, feliz santo, amiga, feliz santo. No sea marrete. Mande un whatsapp. No sea marrete. No como se le ocurra. Así que salude, por favor, el día de hoy. Y también a quienes están de cumpleaños. Sí, también hay que saludar a todos, a todos esos amigos que hoy día les van a estar cantando por la noche. Seguramente uno celebra cuando es en la semana a la hora del té, ¿cierto? En la once. Así que yo les mando un saludo que hoy día está de cumpleaños. Lubica Torrejón. Ya. ¿Cierto? Un abrazo grande que ya se encuentra de cumpleaños. ¿Tú tienes a alguien hoy de cumpleaños que conozcas? No, tengo a nadie de cumpleaños hoy día. Pero de todas maneras también las sugerencias para que lo llame, le escriba, compre un engañito, algún dulcecito por ahí, llévelo y salúdelo, dele un fuerte abrazo. Y reconozca su existencia, ya que tenemos esa posibilidad nosotros de poder saludarnos también y desearnos buenas cosas. Claro. Así es que ahora, ya que hemos saludado a los amigos que están de santo, a los que se encuentran de cumpleaños, también les queremos enseñar en este espacio que tanto les gusta a todos ustedes porque vamos aprendiendo tanto ustedes como nosotros. Así es que nos vamos a las efemérides. En 1945, en Indonesia, Sukarno declara la independencia de su país de los Países Bajos. Tras el traspaso de soberanía holandesa que durará cuatro años, Sukarno se convertirá en el primer presidente de Indonesia, cargo que ocupará desde el 27 de diciembre de 1949, Indonesia, Día de la Independencia. En 1850, muere José de San Martín, a los 72 años de edad, en Boulog, sur de Francia, en su exilio voluntario. Militar argentino, prócer de la independencia latinoamericana y decisivo en la independencia de Argentina, Chile y Perú. Ya, bueno, ahí aprendimos un poquitito más cada día. Sí. Cada día aprendiendo mucho más junto a nosotros. Tu programa Juntos se pasa mejor. Así es que ahora nos vamos a ir inmediatamente con las noticias porque en muchos lados a lo mejor usted escucha noticias, ¿cierto? Pero nosotros le damos aquellas noticias que nadie le comenta. Oye, a veces marcamos tendencia. Claro. Hablamos de cosas de noticias hoy y que son noticias de mañana. Imagínate, grandes noticias. Así nomás es la cosa, pues, oye. Así es que nos vamos inmediatamente con la primera noticia que en este momento nos trae las últimas noticias. Así que pongan mucha atención porque les vamos a hablar acerca de un barco que lleva víveres a Juan Fernández y no puede zarpar hace una semana. Esa es una situación verdaderamente lamentable. Sí, muy lamentable. Porque tú sabías, José, que cada 15 días la motonave Antonio de la empresa Transmarco zarpa desde el puerto de Valparaíso hasta el muelle Bahía Cumberland en el archipiélago Juan Fernández. Recorre una distancia aproximada de 670 kilómetros con la misión de transportar víveres y pasajeros desde el continente. Pero la última encomienda no se ha podido concretar debido a una falla en el barco que ha retrasado en una semana su viaje. Eso tiene bastante afligido a los habitantes de Robinson Crusoe, la principal isla del archipiélago, que dicen estar a punto de quedar desabastecidos de vegetales, alimentos no perecibles y combustibles. El otro temor es que los vegetales que tienen cargados se encuentren en un minuto ya casi que de descomposición. Bueno, esta es una situación bastante lamentable. Tú sabes que desde Valparaíso parten estos barcos y se demoran hartos días, como una semana en llegar al archipiélago de Juan Fernández. Es todo un proceso. Es todo un proceso y la gente se tiene que inscribir. Que inscribir. Y acá también comentan, hay unas personas, un matrimonio, que vino a hacer sus compras y se tenía que devolver. Y ya no puede devolverse porque el barco está presentando una falla. Dicen que ya se va a solucionar dentro de estos días. Además, tengamos la esperanza que así sea, porque fíjate que ellos se encuentran bien aislados, la gente que vive en el archipiélago de Juan Fernández, viviendo en un lugar tan maravilloso, precioso, pero alejado de toda la... Civilización. ...de comedias, claro. De cierta manera de lo que es llegar e ir como uno que tiene la posibilidad de tomar un colectivo, tomar una micro y tiene un negocio al lado. Muy bien, pues. Lamentable. Lamentable. Yo también tengo una noticia acá, es un dato importante, estoy con el diario La Tercera, son ya las 10 de la mañana con 14 minutos, y su titular dice de la siguiente manera. Traspasos entre fondos crecen 70% en el primer semestre. En los primeros seis meses del año hubo una salida neta de 176.000 cuentas desde el fondo A, el más riesgoso. En contraste, el fondo E, que es el más conservador, anotó un ingreso de 283.751 cuentas. Pese a que se esperaba que en junio se profundizaran los traspasos desde los fondos de pensiones más riesgosos hacia los más conservadores, debido a que Reino Unido votó ese mes su salida de la Unión Europea, estos se atenuaron en dicho mes. Este elevado número de traspasos es producto principalmente de los malos resultados de los mercados accionarios internacionales, lo que ha gatillado la preocupación de los afiliados, explicó Vicente Lansen, director de RecFin. Así que esa es una noticia importante entonces a considerar y aquí es importante también decir lo siguiente. El experto explicó que uno de los roles que le cabe a las AFP es informar a sus afiliados respecto de los resultados de las estrategias activas en comparación a aquellas en las que los afiliados se mantienen en los fondos. Así que hay que informarse y las AFP tienen todo el deber también de contarle a sus afiliados acerca de estos cambios. Fíjate que ahora cada vez uno tiene más información porque hay páginas web gratuitas en donde uno hace sus consultas, lo cual es muy favorable para uno porque cuando uno recién empieza a hacer todas sus cotizaciones, uno no tiene idea cómo cuando recién parte, yo cuando recién partí uno se incorporaba a qué, a lo que le decía la mamá. A lo que le recomendaba a los amigos. A lo que le decía, claro, el papá y los familiares, pero no necesariamente lo que le conviene a uno. Entonces hay que buscar buena asesoría y saber que el fondo es riesgoso de acuerdo a lo que tú dijiste. Eso, bien pues. Pero ¿sabes qué? Hablando de riesgos y todas esas cosas, uno cuando pierde un peso, sufre. No, pero ¿un peso de qué? ¿De bajar de peso? No, ahí uno... ¿Que sufro cuando bajo un kilo de peso? Sí, ¿sufres? No, pues ahí tienes que ponerte contento. Sí, no, pero que sufro porque para lograr eso... Hay que ir bajando de peso, pero lo que sí vamos a hablar de pesos, en pesos, en moneditas, miren, en moneditas. Muchas veces uno dice, ¿cuándo me van a subir el sueldo? Nadie dice cuándo me van a bajar el sueldo, ¿cierto? ¿O alguien dice eso? Nadie lo dice, pero acá lo que nos dicen las últimas noticias, pongan atención, porque mapa de los sueldos en Chile, dice que es 505.477 pesos promedio al mes. Y también nos dice, ¿cuál es? Dicen que este martes aparecieron los resultados 2015 de la encuesta suplementaria de ingreso del INE extraídos de la encuesta de empleo del trimestre octubre-diciembre. Estas cifras se revelan una vez al año. El dato duro, el sueldo promedio mensual de los chilenos que dijeron estar trabajando el año pasado llega al monto que recién les mencioné, de alrededor de 505.477 pesos. Los chilenos mencionan también, aunque ustedes no lo crean, que en Valparaíso la cesantía sube a un 8,1%. Y también nos menciona que, por ejemplo, encontramos ahí que en Aysén es un buen lugar para que tengan un buen sueldo. Claro que ahí tendrían que comprarse parca, gorrito y todo eso, pudiera trabajar para allá para tener mejor sueldo. También nos menciona que los hombres ganan más que las mujeres. Ah, ¿todavía? Todavía, imaginen, lo pueden creer que en el año 2016 todavía los hombres ganan más que las mujeres. Y bueno, el sueldo medio mensual en Santiago dicen que subió, dicen, que subió un 6,3%. Yo no lo sé, yo no lo sé, pero no meto las manos al fuego por ningún empleador. Pero ahí nosotros hace un ratito atrás estábamos viendo un mapa a lo largo de Chile. Y fíjate que efectivamente, Josito, que encontramos acá, que en la décima segunda región, alrededor de 740.000 pesos están ganando. Ya, ya. Hace frío si es para esos lados. Claro. ¿Y dónde ganarían menos? Veamos acá, miren nuestro mapa, en la séptima región. Ahí están ganando poco, poco en relación al resto. Bueno, la cosa, ahí ustedes verán, chiquillos, si es que se quedan en la región metropolitana o bien deciden, optan, irse a buscar un futuro al sur. Pero para que vean ustedes cómo está el mapa de los sueldos. Muy bien, pues. Buen dato también para todos aquellos que están pensando en cómo mejorar sus remuneraciones. Pituteando. Pituteando, eso. Vamos ahora con la siguiente información. Oye, tengo una noticia acá acerca de tecnología. Avanzada tecnología coreana al servicio de la educación en Chile, ¿ya? Samsung Electronics ha instalado su tecnología más avanzada en establecimientos educacionales de Chile, permitiendo un aprendizaje dinámico e interactivo. Esto se traduce en una serie de iniciativas que esta marca, perdón, que están en marcha en establecimientos educativos a lo largo del país. Una de ellas es el programa de aulas interactivas Smart School. Este apunta a lograr clases más interactivas, donde a través de tablet y una pantalla gigante, multi-touch, los alumnos se convierten en protagonistas de su aprendizaje. Ya son 13 las salas que Samsung ha donado en Chile. Samsung también ha emprendido junto a País Digital una cruzada para enseñar programación de aplicaciones a niños y jóvenes de nuestro país. Los niños que asisten a los más de 40 clubes de apps a lo largo del país están aprendiendo a programar dispositivos móviles, desarrollando su creatividad y pensamiento lógico y analítico. Así que, excelente iniciativa de esta empresa coreana, Samsung, que está, mira, está llevando la delantera en torno a la tecnología y la educación. Sí, es que sabes lo que pasa es que cuando no puedes contra ello, únetele. Entonces, por lo mismo, cuando tú hagas, piensas como profesor, utilicen la tecnología para bien. En el fondo, los WhatsApp, para bien, ¿cierto? Hacer clases a través de ir buscando la misma clase a través de Google, ¿cierto? Para bien. Enseñemos a utilizar la tecnología a nuestros niños. Yo creo que por ahí va, porque cada vez va a ir creciendo. Eso. Y por lo mismo, aprovechémoslo. Claro, y estas empresas grandes que utilizan fondos, sus recursos y lo que están desarrollando para que lo utilicen los niños y aprendan, me parece muy positivo. Muy generoso. Bien, bien por las nuevas generaciones. Vamos, entonces. Y pensando en los niños, inmediatamente les vamos a contar. ¿Te gusta Bob Esponja? Ah, sí, me encanta. Bajo del mar, bajo del mar. Yo te voy a dar una noticia maravillosa. Ah, sí, ya, vamos. ¿Tú te acuerdas de Calamardo? Calamardo, sí. Calamardo, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Tan generoso ese personaje. Tan altruista. Yo te diría a ti que eres Calamardo. Tú eres Calamardo. Hayan al verdadero Calamardo de Bob Esponja. ¿Lo puedes creer? Existe, existe. Miren el video que están mostrando ahí. La Eve lo buscó. Ahí está, miren. Ahí tenemos el video. Se supone que por ahí vamos a encontrarnos con Calamardo. Angelina, es posible. ¿Y las cangreburger? Me las comí yo antes de mostrarte el video. Sí. A ver, por ahí vamos. Esos morados que están ahí. Ya. Ahí vamos. Estaban haciendo un... Mira, ahí está Agustín. Se puso, se comenzó a bucear y fue a buscar inmediatamente la noticia. Miren. ¡Qué lindo! ¡Oh! Fue es un peluche. ¿Es de verdad? Qué hermoso. Qué lindo el color. Oye, ¿tú podrías creer que eso es real? ¿The real? Sí. Es precioso, ¿verdad? Porque un calamar de ojos saltones de la especie Rosy Pacifica y con un parecido innegable con el rabioso personaje Calamardo de los dibujos animados de Bob Esponja, fue capturado en cámara por los científicos a cargo de la expedición del Nautilus al frente de la costa del sur de California. De color morado, como pueden ver ustedes ahí mismo, estaba a una profundidad de 900 metros y según explicaron en la grabación, pasó su vida en el fondo marino activando una chaqueta de moco pegajosa y camuflándose con sedimentos. Solo deja sus grandes ojos al descubierto para ver a sus presas, camarones y peces pequeños. Parece dibujado, ¿verdad? Dicen los científicos en el video Entre Risas. Parece que un niño dejó caer un juguete, pero en realidad es verdad. Ahí tenemos a Calamardo, quien no tiene la Cangre Burger, pero ya encontramos... Anda a saber tú que más adelante encontremos la Cangre Burger. Claro, pues. ¿No te parece simpática la noticia? Qué lindo, parece un peluche. Después va a salir, van a decir, que era mentira, nos van a arruinar la sorpresa. Pero esa es la noticia marina. Bien, pues la noticia marina. Eso. Vamos entonces ahora con la siguiente noticia, que tiene relación con el clima, ¿ya? Mira, julio fue el mes más cálido jamás registrado. Atención con esto. Pese a que el niño se desvaneció, julio fue el mes más caluroso desde 1880, según la NASA. A este ritmo, 2016 será el año más caluroso desde que hay registros. En Chile, julio estuvo 0.9 grados Celsius sobre la temperatura promedio para el mes. Para la zona central se pronostica un término de año seco y lluvias para la zona sur, que ya están ocurriendo. Claudia Villarroel, de la Dirección Meteorológica de Chile, explica que la temperatura global estimada por la NASA contempla la temperatura del aire y del océano. Nosotros no tenemos una medición como país que contemple esas dos medidas. Aclara. Sin embargo, dice que las temperaturas del aire en julio estuvo de 0.9 grados Celsius más alta de lo normal. Todo el año, todo el semestre ha sido más cálido de lo normal. Aunque no más cálido que el 2015. Dice, recién está comenzando el ciclo primavera-verano acá en Chile y aclara. Y en diciembre y en enero son los meses más cálidos del año. Terminando el año podemos decir si 2016 en Chile fue más cálido que el 2015. Así que, mira, ya la NASA ya nos está adelantando algo, pero tenemos que esperar acá en Chile si realmente va a ser así el año más caluroso. Pero lo que podemos decir es que el fin de semana hizo mucho calor. Sí, ruborable. ¿Cierto? Yo tuve que aplicar buen bloqueador, factor 800.000. Así es que todas esas cosas hicimos. ¡Llegó la jefa! ¡Ordénate! 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 Ahí está la camisita, listo. Y podemos decir inmediatamente que nos vamos con este amigo. La Voz de San Bernardo, periódico quincenal independiente de distribución gratuita, en donde ustedes pueden encontrar hartas noticias, hartas novedades y estos guapetones que se encuentran en la parte inferior de la portada. ¿Cierto? La Voz de San Bernardo, un amigo que está siempre junto a nosotros. Muchas gracias a ellos. Ahora inmediatamente les mencionamos que nosotros tenemos varias ciudades donde llegamos. Por ejemplo, en la región metropolitana, Santiago, Los Barnechea, Las Condes, Colina, Providencia, Vitacura, Santiago Centro, Chicureo, Allén, Chamicero, en condominio de los sectores como Buin, Lampa, Colina y a través de Telefónica del Sur, ¿dónde más llegamos? A las principales ciudades y comunas de Concepción, Chilean, Los Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Chiloé y Coyhaique. Así que un saludo a todos nuestros amigos que están también en el sur. Oye, te quiero comentar algo. ¿Qué me quieres comentar? Tú conoces o has oído hablar de una ciudad que se llama Ciudad o Cerro Sombrero, perdón. ¿El Cerro Sombrero? Cerro Sombrero. El Cerro Sombrero. En realidad para mí es desconocido. No sé nada de Cerro Sombrero. Así que mire, la invitación es a ver lo siguiente. Creada a finales de los 50 con el objetivo de dar vivienda a los trabajadores del petróleo y su familia, Cerro Sombrero es una ciudad suspendida en el tiempo. Cines, complejos deportivos y casas al estilo estadounidense siguen siendo ocupadas plenamente por sus cerca de 700 habitantes en Tierra del Fuego, extremo sur de Chile. Sigue todo operativo como el primer día, explica Ricardo Lea, exalcalde de la localidad. Así que yo quiero saber de qué se trata esta ciudad. Así que vamos a ver. Cerro Sombrero se genera por la necesidad de la empresa nacional del petróleo de instalar a los trabajadores y sus familias con la finalidad de explorar y explotar los hidrocarburos que fueron descubiertos aquí, precisamente en Tierra del Fuego, en el sector de Manantiane, el año 49. Y es así que disponen de construir Cerro Sombrero con este estándar americano que se decía en ese tiempo para dar el mejor bienestar a sus trabajadores y a sus familias. Desde el año 62, 64, ya estaba en pleno apogeo. Aquí vivían cerca de 80 trabajadores con su familia y había a la vez una población flotante de trabajadores que funcionan en un sistema de rol de trabajo y descanso de más o menos 160 personas. Cerro Sombrero se mantuvo en esas condiciones hasta la década de los 90, 94, 95, más o menos que empezó a declinar la producción. Por los registros que tenemos, llegó a tener 1.200 personas y hoy día hay 750. Esto nos creció espontáneamente, se diseñó paso a paso, se planificó completamente el pueblo, el campamento que se llamaba en ese tiempo, donde vivían los profesionales, donde vivían los empleados, donde estaba la pulpería, el complejo deportivo, etc. De hecho, Cerro Sombrero, al día de hoy, cumple la misma función con que fue creado, con que fue construido en el año 58 al 62. Y se ha mantenido su arquitectura en las mismas condiciones. Prácticamente está ocupando el 100% de lo existente. Por lo tanto, sigue todo operativo, como el primer día. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez.